Hola gente de Youtube, en este video les explicaré como conseguir el guante Witch, el nuevo guante que añadieron a Slab Royale, primeramente este guante solo se puede obtener en esta modalidad, la cual necesitas obligatoriamente 1000 Slabs, para poder ingresar a esta, una vez allí, deberás buscar a alguien con el guante Witch, ya que este tiene un poder el cual es aparecer una poción al azar cada 45 segundos, y tiene un 20% de probabilidad que salga a la poción llamada Witch Brew, esta tiene en su interior un color rosado neón, la cual la diferencia de otras pociones, una vez tu amigo o alguien con Witch le haya salido esta poción, deberá dártela, para ello deberá ponerla en su mano, y apretar la tecla de borrar, que se encuentra por encima del enter, en caso de que sea usuario de móvil, no podrá dártela, así que debe ser de PC, después de que tengas la poción, solo quedará que te la tomes, al hacer esto empezarás a perder vida, hasta llegar a morir, una vez te tomes la poción te dará el emblema, Witch Brew, y ya podrás usar el guante Witch.